Nuestro entorno digital forma parte de nuestra vida del día a día, entonces acá tenemos por ejemplo Gmail. ¿En Gmail qué pasa? Gmail es el repositorio central de todas las cuentas que yo tengo enlazadas. Curioseamos un poco en las configuraciones de seguridad y cómo es que yo hago y que haga mi plan. Ojo, llévense esto de tarea por favor, háganlo, escriban cuál es su plan de recuperación de cuentas y yo puedo simple y sencillamente seguir los pasos que yo escribí. Espérate, 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 yo estaba preparado para este momento. Sí, a mí me siguen 4.000 personas, pero ¿por qué? ¿Eres influencer? ¿Ese es tu negocio? Ok, chévere. Ahí en Instagram también hay ciertas consideraciones que tengo que tener en seguridad. Eso se puede configurar en el centro de cuentas. Le pones el factor doble de autenticación, que ahorita vemos ese tema. Cuando toca en verificación de dos pasos, le pide un correo. Obviamente usan su correo para poder recuperar la cuenta en caso y establece un PIN. Ojo, hagan este PIN fuerte, no lo hagan con su fecha de cumpleaños. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!